Bajan bienvenidos a otro video mas, por aca estamos, esperando pues se encuentren bien ahi verdad, regresamos, ay gente miren cada dia me siento mas gordita, ay no, la librita se va, y eso a mi no me cae tan bien, bueno, tenemos que ver ahi que hacemos gente, van a decir, mermel de ardiente, van a decir, si fíjense que a veces como dice verdad, tanta comida que uno come asi verdad, grasosa, todo eso pues lo infla uno rapidito verdad, tenemos que comer mas algodón, bueno, fíjense que este dia, yo les voy a mostrar algunas fotografias, este video es para eso, les vamos a, a mostrar ahi verdad, de, de cuando los traviesos junior y los traviesos mayores eran jovenes, cuando nosotros eramos jovenes, pues cuando estaba joven yo, cuando estaba joven el travieso, cuando estaban chiquitos los traviesos junior verdad, asi es de que, eh, les vamos a, a mostrar algunas fotitos por ahi gente, ay de que ustedes no se pierde este videito, ay no van a decir, yo se de que algunos, yo me rio, fíjense cuando yo veo asi la foto cuando uno esta chiquito y dice uno todo, uno asi verdad, eh, se ve uno como que no quiebra un plato, y a veces rompemos dos, osea no vamos a decir asi, jajaja, ay no ya, ya van a ver, es que miren, le voy a decir, bueno, eh, no se si el travieso, le mostro cuando el trabajaba asi en san salvador, pero yo le voy a mostrar para que vean cuando estaba joven ahi con todo, la energia verdad, ahi esta miren, trabajaba en restaurante los parados, ahi esta, vean, gran gabachon, vaya, les presento al papi colocho, miren yo que sequita era, aqui donde esta los bracitos, esos eran mis bracitos, no salio verdad, porque no queria salir verdad, era timida a las camaras, entonces queria tener un recuerdo de, del papi colocho, y miren asi es, vean, asi era cuando el estaba chiquitito, vean, tiernito, tenia apenas 3 meses, ahi miren gente, esperen, quiero ver, esta foto esta bastante ya, se molesto, ahi esta miren, ahi miren, ahi miren, ni lo puedo creer, yo donde veo mi morquitillo ahi, y despues, un gran hombre, convertido en un hombre, miren gente, como, como, dios me ha permitido, verdad, la dicha pues, de poder ser grandes, aqui tenemos a chelita verdad, cumpleaños, ahi esta, miren la nariz, esto de la nariz aca verdad, y es, la foto esta ya deteriorandose, no gente, no es la foto, es el nailito este, miren, este es el que tiene, si vean, ahi esta, vean, vaya miren, aqui es cuando estabamos jovenes, miren, el travieso, miren mami de isi, ahi esta chelita, chelita habia salido de acompañante, verdad, de un ahijado mio, este es un ahijado mio, vean, miren, es un ahijado que yo tengo, entonces vamos a mostrar, ay gente, aqui, aqui se van a re, les va a dar risa, verdad, cuando, vaya miren, ahi esta, esa otra es miña, no habia acabado el tiempo maximo, verdad, ahi esta, miren, estoy empantalonada, ahi esta, asi lo vamos a poner, ahi esta, miren, estaba delgada todavia, y aqui miren ustedes la forma, miren, como no, como era verdad, de humilde yo, ahi esta, miren, asi miren, como era yo de sequita, cuando tuve a chelita, porque ella, ella es, carolina la chelita, ahi esta, miren, ni forma, tenía uno para tomarse fotos, va miren, ahi esta, esa era yo, soy ahi y estoy asi, verdad, pero con diferentes caracteristicas verdad, antes era bien, bien frackita, y miren, ahi estábamos mas, ay non house even, ahi esta Ernesto, cuando el se graduo de Kinder, ahi estas, esta mire gente es un ahijado que llevamos, miren estaba un poco ahí llorando bueno, él es el compadre verdad, él murió ya él es un muchacho ya de 23 años casi ya, miren ahí que jóvenes nos veíamos bien bichos ahí está miren miren el travieso miren bien delgadera yo vaya, ahí hay chelita ahí miren cuando se bautizó así era, miren peloncita y ahí está Ernesto, miren vaya, miren ese es otro ahijado que nosotros habíamos llevado ahí está el niño pero está con la abuela, verdad voy a poner el flash así, miren vaya, miren ahí chelita ya estaba más grandecita, miren yo como era miren el travieso ahí está Ernesto, miren él le gustaba salir con los tamborcitos ahí está el papi colocho también miren gente igual se parece déjense a ver ahí se parece a la excitación ahí está chelita, miren y miren, este foto yo le digo a Jessica veanlo bien William como se parecía como se parece el liceo a él miren ese William este es Luis miren veanlo ahí y vean el liceo si es que es idéntico ahí está miren gente cuando estaba piernito lastimosamente esta foto se arruinó se arruinó de como queríamos que estuviera miren esta soy yo estoy chineando ahí a Leonel él es Ernesto este es Luis este es la María la que tiene César este es William y este es malo ahí está miren esperense vamos a ver si ahí está miren eso ahí está ahí está el malo miren pues el William siempre se ha parecido al liceo miren miren la María y toda así era la única hembra gente ahí está miren se parece la Lupita verdad ella cuando estaba chiquita la María vaya miren aquí el año 2017 verdad Chelita participó verdad y cuando iba a la escuela la reina que se le antoja la reina que va a pedir la princesa miren es que dijo y no me han llamado dijo cabezones que pasó que pasó como estás me dijo una amiga ahí no he visto la traviesita me dijo mire ahí anda ve esta traviesota ve tamaña esta traviesota entonces ahí está miren Chelita entonces le gustaba dejarse en su pelo ahí adelante verdad con su con su chumazo de pelo miren y aquí está ya con todo el vestido miren y esta que está aquí es Charito miren gente vamos a prender el fly para que lo vean bien ahí está miren ahí soy yo miren que seca estaba ahí era más delgada miren gente miren cuando chelita hizo su primera comunión esperen para el fly ahí está ven aquí está ahí están los demás compañeros miren cuando el travieso estaba bicho miren que nos había acompañado todavía conmigo miren gente ahí está ven miren como era ahí está y aquí está Leonel verdad con chelita miren bien humilde Leonel miren gente miren así miren todo humildito es humilde no le voy a decir que este menudo pero yo le digo demasiado humilde él como como era y miren bien sequito ahí está vaya miren ahí está cuando Leo hizo su primera comunión miren ahí está miren mi moquitillo y acá está miren chelita espérame ahí está miren esa es chelita miren ahí estábamos bien bichos todavía no mirábamos jóvenes todavía miren Leonel donde ve esta foto dice ay dice como era yo cuando estaba chiquito miren preciosura miren ay está lindo mi gordito miren ahí era bien gordito miren antes miren le le dan para entrejo miren ahí era chatillo y hoy se ha hecho analizón ahí está el papi coloche otra vez miren son dos fotos que están así miren todo peloncito vaya miren y a chelita si le gustaba participar miren cuando era así el 15 de septiembre ella le gustaba ella le gustaba participar de india ahí está va miren esta era la mamá del travieso bueno no sé si todavía vive y este era el travieso miren antes chiquitito cuando estaba chiquitito miren esa era la mamá yo no no tuve de conocerla lastimosamente pues no la conocí bueno a veces ya sabe por qué va miren ahí fue cuando chelita se graduó de parvolaria miren quien fue la acompañante ahí miren está león león ahí está miren enojada estaba ahí miren a ella no le gustaba tomarse fotos miren ahí está a ella no le gustaba tomarse fotos ahí a la fuerza le dijimos que los tomáramos uno bueno cuando se graduó de parvolaria ahí está miren ahí está 2011 acá miren una foto ya más completa de ella verdad cuando salía de indita miren grandes trenzas tenía ahí fíjense y ahí ya le había crecido el pelo miren vaya miren ahí había salido de acompañante como les digo aquí aquí era cuando ella iba a la parvularia vaya acá miren ya habíamos llevado otro ahijado miren ahí está y a Erika estaba un poquito más grande miren vaya miren ahí está miren miren ahí está es el leónel ahí está ahí está miren otra vez miren que serio serio éramos vaya miren cuando el travieso estaba en San Salvador ya nos había dejado aquí verdad y él se había tenido que ir y la madrina de Chelita miren aquí la tiene ahí y la Che la llevó va miren gente acá Ernesto y Luis verdad porque entonces yo ya tenía estos hipotes verdad desde esa edad antes pues Ernesto tenía como cuatro años cuando yo lo comencé verdad ya a cuidar él es el que vivió más tiempo conmigo los otros vivieron menos verdad que los cuide menos pero también los cuide ahí está miren miren que se quita ahí está el papi Colocho Chelita yo y Ernesto y esa otra foto miren y esas eran dos miren ahí está la Chelita miren aquí están mis cuatro retoños miren antes aquí está William Legonel Chelita y Luis ahí está miren y este y este que asuma acá verdad este es el hijo de Morena verdad Ernesto que ya tiene un niño ahí está miren miren que humildes mis retoños mis cuatro retoños ahí está bueno entonces ya le mostramos acá verdad una parte de las fotos yo sé que van a decir queremos ver fotos cuando mami deis era chiquita ya me habían dicho fíjense unos días así atrás y al rato yo le voy a decir a mami si las fotos existen para que ustedes vean también pues pongo la yo la humildita nada de como a veces dicen a veces que dicen no, no quiero un plata y niños que se les nota en la mirada y en el semblante verá con tremendo y yo había humildita verdad y miren teníamos una foto donde estaba Mirna y yo estábamos así verdad no sé si esa foto todavía la tiene mami pero yo la vi de verdad todavía cuando estaba ahí en la casa así todavía que no me había venido para acá yo había perdido mis llenas y dicen que yo le quité las llenas a Mirna y en la foto yo salgo con llenas y Mirna sale descalza verdad entonces miren que bonito tremendo pero ahí me veo todo de ahí pero tremendo uno bueno entonces así vamos a dejar este video nos vamos a ver en un próximo miren que calor hace gente ya el pelo pues me lo he dejado suelto porque me acaba de bañar pero ahorita sí nos vamos como dicen ya a despedir cuídense mucho nos vemos en un próximo video bendiciones a todos uy viene no quiere que nos vayamos la cámara no se quiere corto